Lo de ser tan majo se va a acabar Mis garras y dientes te lo van a demostrar Adiós al buenazo, ahora muy malo seré Soy un tiburón y te puedo morder Lo que quiera diré, la verdad va a doler Si me pongo a cantar yo te pachacaré ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuidado con!